quique h y el caballo fantástico de sergio gómez capítulo 24 el viaje de regreso a santiago fue peor que el de ida lulo habló sin parar sobre el próximo auto que se compraría en el verano una camioneta la misma que tenía iván zamorano león se durmió rápidamente con las explicaciones y despertó cuando comenzamos a entrar por la alameda yo fingía escuchar a lulo pero en realidad analizaba la confesión de chucho malverde en isla negra lo mejor para él era permanecer escondido en la casa de la playa allí estaría seguro no quise contarle nada sobre el cuidador del club ecuestre para no complicar más las cosas don anselmo tenía un extraño pasado que lo conectaba de algún modo con todo lo que estaba ocurriendo león prefirió dormir en mi casa llegó con hambre así que asaltó el refrigerador cuando me acerquea al dormitorio de gertrudis para saludarla le encontré llorar estando sentada al borde de la cama con un rosario blanco y el negro y negro y una fotografía donde aparecía el negro molino y ella en el centro de San Cristóbal sobre el velador estaba una carta que yo mismo le entregué de parte del negro preferí no decir nada y me senté a su lado le acaricí su pelo largo negro y suavecito que se lavaba con un champú especial de hierba traté de inventar una frase bonita para consolarla pero no se me ocurrió nada original al final me quedé callado mientras escuchábamos a lo lejos en el televisor de mi hermana a alguien cantar un tema romántico que hizo llorar con más ganas a la gente ese día domingo todos parecían cansados y sin ganas de hacer nada mi mamá se fue a misa de domingo y mi papá a jugar fútbol con sus compañeros de oficina en la liga roble viejo jugaban sólo la mitad del tiempo reglamentario y luego se sentaban a conversar en una parcela de chitureo a veces teníamos que ir a buscar a mi papá a la parcela porque se esquizaban a pesar de esos inconvenientes deportivos mi papá no cambiaba por nada sus partidos de fútbol del domingo por la mañana allí se juntaban con sus amigos a hablar y a reírse con desesperación de los chistes malos que cuentan los hombres cuando les empiezan a salir ganas la gertrude estaba triste y desapareció de la casa cuando uno está así lo mejor es que nadie moleste con preguntas león y yo nos fuimos a caminar por avenida grecia hasta la rotonda y luego regresamos cansados y con frío en la casa no había nada para comer mi mamá y mi hermana decidieron salir a comer a una turista en providencia con la palabra naturista asustaba león pedimos por teléfono una pizza grande y nos sentamos en el living a ver cómo jugaban al golf en un canal de deportes y cable el golf por televisión puede parecer aburrido pero no lo es no hay que saber demasiado para entender el golf con un palo se lleva una pelota a golpes por 18 hoyos pequeñitos fácil esa tarde me di cuenta de algo no hay nada más que saber acerca del golf después de comer león se durmió en el sofá sonó el teléfono y lo contesté al otro lado una voz extraña dijo cuídate h te estamos vigilando te puede pasar lo mismo que a chucho malverde yo quedé aterrado con la llamada durante media hora apenas me moví nunca había recibido una amenaza y la primera vez asusta salía de una vuelta por la cuadra para relajarme antes de llegar a la garita de los guardias vi al negro que se acercaba medio escondido debajo de un chaquetón amarillo de marinero traía cara de gorrión es decir de felicidad extendió los brazos como si quisiera abrazar yo agorrugue la nariz no estaba para demostraciones exageradas de cariño quique dijo efusivamente que le respondí asustado me caso no entendía el principio a qué se refería por un momento pensé que lo ocurrido esa no esa otra noche en el canal de televisión lo había trastornado me caso volvió a repetir como de casas de matrimonio pregunté idiotamente se me acabaron las penas quique en dos meses más me caso con gertrudis astudillo acabo de hablar con ella y nos pusimos de acuerdo tarde en la noche recibió una llamada telefónica era la mujer de bombo me contó que su marido seguía en el hospital pero recuperándose y en una semana más esperaban darle de alto bombo quería conversar conmigo era importante prometí que pasaría por el hospital al día siguiente como rayos se va a casar la gertrudis no entiendo qué pasó